¡Ah! ¡Rayos! ¡Me pregunto cómo podré entrar! ¡Vaya! Esto está cerrado. Será más difícil entrar. ¿Qué pasa? ¡Qué truco tan extraordinario! ¿Significa que me he permitido entrar? ¡Vaya! 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 ¿Por qué flota ese castillo en el aire? Úrsula, es la primera vez que ves ese castillo, ¿verdad? ¿Qué rayos pasa aquí? No lo vi desde el exterior del bosque. Se trata de una ilusión. Bueno, piensa que se trata de algún tipo de truco. ¿Una ilusión? Debo decir que me sorprendió saber que alguien, además de los miembros del comité estudiantil, era poseedor del emblema de la rosa. ¿El emblema de la rosa? Me refiero a esto. ¿Qué es? ¡Angie! ¡Prepárate! Pero si es Angie. Dime algo. ¿Por qué estás aquí? La prometida debe estar presente. Esa es la regla. ¿La prometida? Ese aroma... Pero si es... el aroma de la rosa. Recuerda que perderás si la rosa se desprende. ¿Qué? Te deseo buena suerte. Pero... ¿por qué? No debes hablar con ella, Angie. Eres la prometida de la rosa. Eres la rosa que solo me sirve a mí. No seas amable con la oponente, ¿entiendes? Lo siento, señor Kayoshi. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo obedeces aún después de que te golpeas? Debo hacer cuanto me pida porque es el actual campeón del duelo. Él puede hacer lo que quiera conmigo. ¿Qué sucede aquí? Yo creí que era tu novio. Bien, empecemos. No entiendo qué pasa. Pero para saberlo, creo que debo derrotarlo, ¿verdad? Rosa del Noble Castillo. ¿Qué es eso? ¿Es otro truco? Por el poder del Dios que buscaba en mí. Escucha mi ruego y muéstrate ante mí. Dame el poder para revolucionar al mundo. No está mal para ser una mujer. Creíste que podía ser un príncipe y no una frágil princesa, ¿eh? No será tan... Fácil. Maldición. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Esa extraña espada es real? ¡Qué gran sorpresa! ¿Rentas a la espada de Dionisio con tan solo una espada de madera? ¿Acaso no tienes miedo de morir? ¿Espada de Dionisio? ¿No conoces la espada de Dionisio? ¿Quién eres tú? Eso sí me sorprende. ¡Calla! ¡Sólo enfréntame! Si lo deseara, podría manchar esa rosa con tu sangre de una sola estocada. Pero tienes el valor de arriesgar tu propia vida solo por buscar al príncipe del caballo y además de eso, tratar de salvar a la princesa. ¡Calla! Llévate tú de ti, todo el poder del mundo. Tienes fortaleza y gran nobleza de alma. No las pierdas cuando crezcan. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Estoy perdido! ¡Ah! ¡Bueno día, Kevin. ¡Keyoshi! Adiós. Eso fue totalmente inesperado Esa chica está en la secundaria Vaya belleza En verdad has puesto mi corazón en llamas Vaya, qué extraño duelo fue ese ¿Qué cosas sucederán después? Bueno, lo mejor será olvidarlo ¿Eres tú? La he estado esperando, señorita Tenyo Como la prometida de la rosa Desde hoy estaré bajo sus órdenes